En el espectáculo mundial de saltos en Helsinki son los caballos los que impulsan el evento. Los organizadores están utilizando su estiércol para proporcionar electricidad para el espectáculo, activar luces, marcadores e incluso estaciones de carga. Todo lo que reste se está utilizando para calentar hogares en la capital finlandesa. La Federación Ecuestre Internacional espera mostrar cómo los eventos deportivos pueden tener un papel en el apoyo a la sostenibilidad, dice el director del campeonato, Tom Gordon. Tuvimos la visión de hacer algo para hacer un mundo más limpio y no teníamos idea de cómo comenzar. Pero luego saltamos a un patrocinio y asociación con Fortum, una gran compañía internacional de energía, y se les ocurrió esta invención con el estiércol, así que nos llevó a esta idea y construimos una visión de que nos gustaría ser el evento ecuestre líder en sostenibilidad. En la planta de energía principal para utilizar el estiércol de caballo, los expertos dicen que solo se necesitan dos caballos para producir la cantidad de energía que requiere una casa unifamiliar en Finlandia durante todo el año, dando a la frase caballo de fuerza un significado completamente nuevo. Henry Llanos, Voz de América. Gracias.